Son las 2 y van las 3. 1. El abogado del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, José Luis González Mesa, aseguró que el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto recibió sobornos por 1.800 millones de dólares del narco, a quien pidió además matar al actual mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador. Guzmán le entregó a Peña Nieto en partes un aproximado de 1.800 millones de dólares desde el inicio de su campaña presidencial, indicó el abogado en una entrevista con el noticiario de la periodista Carmen Aristegui. Un colombiano, ex colaborador del narco, dijo que le entregó 200 millones de dólares al expresidente Peña Nieto y ahí sí tengo pruebas, las tengo en una caja de seguridad en Estados Unidos. Tampoco soy bobo, afirmó González Mesa. 2. El INSS informó que para finales de marzo o principios de abril podría arrancar la prueba piloto de afiliación de las y los trabajadores del hogar. Se trata de un esquema distinto a la afiliación voluntaria, en el que los empleados del hogar tendrán una cobertura total igual que la de cualquier trabajador de empresas, con derecho al servicio de incapacidad, pensiones, guarderías y de velatorios, entre otros. De acuerdo al registro con que cuenta el seguro social de estas trabajadoras afiliadas voluntariamente, podría ser 3.700 las que pasarían al nuevo esquema. 3. Un joven fue detenido en España por el asesinato de su madre, cuyo cadáver cortó en pedazos y se lo estaba comiendo, informa el diario El País. Alberto Sánchez Gómez, de 26 años, confesó el crimen a la policía y reveló que se comía el cuerpo de su madre, identificada como María Soledad Gómez, de 66 años, con ayuda del perro. De acuerdo con el reporte, una amiga de la mujer denunció su desaparición a la policía, pues llevaba más de un mes sin verla y sin saber noticias de ella. Cuando los agentes arribaron a la vivienda ubicada cerca de la Plaza de Toros de las Ventas, en Madrid, descubrieron los restos de Soledad Gómez, repartidos en diversos recipientes de plástico por toda la casa. Alberto Sánchez Gómez cuenta con dos antecedentes penales, la mayoría por maltrato a su madre, según la Policía Nacional Española.